Diez días de que el doctor Alejandro Toledo renunciara como director del hospital Roosevelt, hoy renuncia el subdirector Armando González, quien permanecía a la cabeza de este centro hospitalario. El exdirector ejecutivo tuvo una breve reunión con integrantes del sindicato de salud, personal de comunicación y del ministerio de salud. El motivo es muy sencillo, oportunidades de trabajo en otro lugar, donde estaré con mejores prestaciones. Aquí el hospital, por ser tan grande, tiene muchos proyectos por desarrollar, que están en fases iniciales, otros proyectos que ya están encaminados y que van a beneficiar no solo el buen funcionamiento del hospital, sino que principalmente para ayudar a que se le dé una mejor calidad de servicio a los pacientes. Como ustedes saben, el hospital es muy antiguo, hay que hacerle muchos cambios, hay que invertir mucho dinero.